La policía de Salto concurrió a una casa de Barrio Cerro, donde viviría un hombre que estaba siendo indagado. Allí, durante una inspección domiciliaria, se ubicaron seis plantas de cannabis, seis bollones de marihuana, una conservadora con 17 frascos de aceite de cannabis, nueve frascos con hojas de marihuana con líquido, un aparato de secado de la droga y una balanza. El indagado, de 28 años, fue detenido y se le incautó el celular. A partir de los objetos incautados y del análisis de la información obtenida, se comprobó que el hombre estaba involucrado en la venta de marihuana y aceite de cannabis sin la debida autorización a través de las redes sociales. Tras quedar a disposición de la justicia, resultó condenado como autor penalmente de un delito de negociación de sustancias estupefacientes y cumplirá una pena de dos años de penitenciaría. Gracias. 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 Gracias.